¡Y no! Otra noche solo en mi cama, las seis de la mañana y tú ni siquiera me llamas, me llamas, yo ya me cansé dile a tus amigos que se queden contigo dile a esos hombres que te cuiden la casa para ser sincero, no sé qué hago contigo qué hago contigo, mejor me quedo solo ah, y me voy pa' la calle que voy a vivir mi vida loco ah, sin nadie que me vaya escuchen muy bien, me voy a dar una rumba voy a ver lo que me tiene el mundo, esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré, hasta de tu nombre me olvidaré y es que tú no sabes cómo amar no vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé ya no me estés llamando que de ti me cansé y las palitas porque como dicen por ahí, mi amor solo me ha acompañado y yo todo te lo jodí, solo vivía por ti pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece y que tú no me mereces, ahora cuanta candela ahora cuanta candela tú no tenías tiempo para mí ahora no tengo tiempo para ti yo ya me cansé dile a tus amigos que se queden contigo dile a esos hombres que te cuiden la casa para ser sincero no sé qué hago contigo qué hago contigo mejor me quedo solo ah, y me voy pa' la calle voy a vivir mi vida loco ah, sin nadie que me falle eh, 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 solo solo y tus mentiras yo no voy a escuchar, no haz tu vida que yo sigo mi camino hoy ya me cansé por todo lo que pasé te quité la licencia ya no manejas mi destino, no lo siento pero ya no voy a ser tu hobby de tu juego me retiro como hobby cero sufrimiento te quiero, no te miento pero el amor no quita conocimiento y otra vez mejor me quedo solo ah, y me voy pa' la calle eh, eh, voy a vivir mi vida loco ah, ah, sin nadie que me falle eh, 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 solo conmigo aplauden, aplauden viviendo solo cantando solo solo muchas gracias muchas gracias